Eso que ves ahí es polvo, mucho polvo Y estoy seguro que muchos talleres sufren de polvo Hoy en día hay muchas soluciones, hay muchos extractores de polvo Pero hoy te voy a presentar una aspiradora pequeñita Que te va a ayudar a limpiar mínimo ese polvo Pero es bueno que tú vayas pensando en un extractor grande de polvo para tu taller Pero mientras, chécate este video Esta es la nueva aspiradora de la marca Makita De 18 volts, es una aspiradora clásica de sus modelos clásicos de 12 volts Así son los de 12 volts, diferencia es que este ya es de 18 volts Y pues bueno, nos va a ayudar a limpiar todo el polvo que de repente ustedes sacan Estos tipos de aspiradoras, ok, son pequeñitas, son compactas No tienen mucha potencia, pero bien te van a poder servir para este tipo de desastres Vamos a llamarlo así ¿Por qué? Todas las personas cuando vienen a preguntar por un extractor de polvo Se dan cuenta que los extractores de polvo, los más baratos, están entre 7 mil y 8 mil pesos Bueno, este modelo es en versión Z Recuerden que las herramientas de Makita versión Z se surten sin batería y sin cargador Entonces tú puedes utilizar tus baterías de tus equipos que ya tienes en estos equipos Y esta aspiradora te va a costar aproximadamente mil pesos mexicanos El modelo es DCL180 de 18 volts Bien, aquí está Hay otro modelo con, vaya, con lo mismo DCL180 Pero la carcasa es transparente En México nos mandaron este modelo Bueno, hubiéramos querido la carcasa transparente Pero lo que te quiero comentar en este video Es si tú no tienes las posibilidades todavía de poder tener un extractor de polvo Que sería muy bueno tenerlo Makita también tiene estas soluciones Para que puedas limpiar rápidamente todo este polvo Y te voy a demostrar como esta aspiradora La capacidad que tiene de fuerza Y te vas a sorprender Vamos a verla Todo nos falta todo eso Bueno, tenemos batería y resistencia para darle Vamos a darle ¿Por qué? Porque podemos utilizarla con baterías de 3 amperes 4 amperes, 5 amperes o 6 amperes Esa es la ventaja también Mientras más amperaje Más rendimiento en nuestra herramienta ¿Qué les parece? Lo único que veo Que no me gusta de este modelo Es, le hace falta el botón traba Para dejarlo encendido Y que, pues bueno, el switch no se apague Siempre tienes que mantenerlo presionado Esto a lo mejor en este caso Que necesito estar limpiando un poco más Sería bueno Nada más hubiera sido bueno Pero miren, para el precio Y para lo que te absorbe La verdad es que es increíble El filtro, obviamente lo puedes lavar Y lo puedes seguir utilizando Pero los filtros también son muy, muy económicos Ahora, lo que te decía Que te iba a sorprender la fuerza que tiene Mira esto Y a ver unas monedas Ok, sin problema Y se surta de esta manera Con estos accesorios Sin baterías Sin cargadores Eso es importante Nada más cuando la quieran limpiar Es muy fácil de abrir Y bueno, tienen que estar Mis monedas Y los valeros Ahí adentro se quedó otro Para que ustedes puedan ver Pues bueno, cuánto les puede absorber La idea es que puedan ir limpiando Poco a poco Obviamente para taller Taller pequeño sirve bien Obviamente en casa En su automóvil Es una excelente opción Y es un modelo nuevo Ya lo tenemos disponible aquí en tienda Gracias por ver el video Espero tus comentarios Y recuerda visitar la página www.herramientaelectrica.mx Recuerda que me vamos a todo México